¿Las cosas sufriste por amor? No, ¿sabes que me pasó algo muy genial con la sexualidad? Que es que, como hasta los 19, más o menos 19, casi 20 años, yo solo salía con mujeres, pero fantaseaba con hombres. Me autoconformaba pensando que en la adolescencia uno fantasea con ambos sexos. Lo había escuchado, imagínate, era como mi tranquilidad. Y a los 20 años, en ese momento, me besé por primera vez con un hombre en un boliche que ahora no existe más, que se llamaba Ave Porco. Que era en la calle Corrientes y no sé cuánto. Divino. Y recuerdo que ese hombre, que era un chico gay asumido, cuando me pidió si me podía besar, yo le dije, bueno, dale, me dice el canchero, besémosnos, pero mañana no nos acordamos. Y él me dijo, bueno, besémosnos, yo mañana me voy a acordar. Yo me besé con ese pibe, obviamente quedé flasheadísimo, y empecé a salir con él y se convirtió en mi novio. ¿Y la viva? Tres años, no tenía novia en ese momento. Exacto. Pero venía de estar con mujeres. Y lo que a mí me pasó internamente es como que yo nunca dije soy gay. Dije, yo no soy gay, yo me enamoré de esta persona que es un hombre. Después cuando termine de estar con él... Pero también esos rótulos, esos rótulos de soy gay, no soy gay... Claro. Me parece que, bueno, están, existen, obviamente, decidimos nosotros si lo queremos o no. Pero bueno, vos estabas en todo un periodo de experimentación. Exacto. Que de hecho, después de tres años de estar con él, cuando me separé me volví a acostar con una mujer. Y... Vos se quiere experimentar. No, y sabés que... Con menina y menino. Vos se experimenta. Sexualmente funcionó re bien, pero cuando terminó el acto sexual como que yo extrañaba lo que me pasaba con el varón. Claro. Como otra cercanía y otra comprensión que con una mujer ya no sentía. Esa cosa de una vez que tenés el acto sexual y querés, no te digo huir, pero que ya no te interesa, ¿te provocó dolor? ¿Te provocó en algún momento dolor por la chica? No. ¿Cómo le explicabas? Porque sos un ser muy sensible. Sí. ¿La chica estaba metida con vos? Sí, tuve dos novias. Yo en general en mi vida no he transitado, creo que con esto te vas a identificar, no he transitado nunca el ser dejado. Ah, ya. Siempre dejé yo, en relaciones con las mujeres y con los hombres también. No lo digo orgullosamente, ¿eh? No, 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 no. O sea, me gustaría... Es algo que te ocurrió. Sí, me pasa, digamos. Te ocurre. Me agoto antes, quiero terminar antes. Me doy cuenta que algo se terminó y lo asumo antes que el otro lo quiera decir. Claro, claro. No sé. O sea, nunca me pasó de encontrarme en la vereda de que el otro me diga, bueno, se terminó. Ahora, una vez que se terminó y vos te diste, tuviste tres años de novio con este chico, que flasheaste, ¿cómo quedaste al otro día que él dijo que se iba a acordar? ¿Qué pasó al otro día después del primer beso? Al otro día yo salí corriendo. Recuerdo, no existían en ese momento los celulares. ¿Qué te fuiste corriendo por calle corriente? No, fui corriendo a llamarlo por teléfono de un teléfono público. Ay, mi amor. A querer verlo, porque yo me había quedado con el teléfono anotado en la mano. ¡Guau, sí! Ay, mi amor. Y fui corriendo al teléfono público. Antes que me transpire la mano y me borre. Lo llamé por teléfono y quedamos en vernos. Ah. Y él apenas atendió, me dijo, pero no te ibas a acordar hoy. Sí, sí, me acordé. Y esos tres años bien. Sí, un novia divino que tuve. Le mando un beso, si está viendo Marcelo. Marcelo, le mandamos un beso. Marcelo, qué bueno haberlo inaugurado este pibe, lo más.